Hola hola, soy El Phantom, y quería hablar de ciertos temas que acontecieron estos días. Empezando porque el canal ya puede monetizar videos. Ahora ya puedo ganar 5 pesos por cada video que me tomó 8 horas editar. Niños, no dejen la escuela. Y puedo monetizar, debido a que el canal ya superó los 1000 suscriptores. Porque en tantas horas eso ya lo había cumplido hace bastante tiempo. Pero el canal se había quedado estancado en los 830 suscriptores desde hace ya unas semanas. Y bueno, estas serían buenas noticias si no fuera porque no pasó como yo lo tenía planeado. El canal pasó de tener 830 suscriptores a 1950 en el lapso de un día y medio. Y esto debido a un video que publiqué sobre la cara de Nimu. Que siendo sincero me tomó solo como 5 minutos de edición. Y el video lo saqué por el simple hecho de que al momento de que yo vi el video en el que salía su cara. Se me ocurrió la broma de... Toda mi vida he esperado que alguien dijera eso. Es el hombre más bello del mundo. ¿Pero qué? Sí, esa broma. Porque carajo, tengo un humor bastante peculiar. Y así que no pude evitar hacer eso en el video y subirlo. Porque antes de hacerlo ya había como otros 20 o 30 videos sobre la cara de Nimu. Incluso la propia Nimu ya había puesto una foto de ella en su Instagram. Tomada desde otro ángulo. Así que en ese momento no me pareció una mala idea subir un video sobre ello. Lo subí y... Estuve un rato despierto. El video solo tenía 15 visitas. Algo bastante normal por estos lugares. Así que me fui a dormir. La cosa fue que cuando desperté... El canal había explotado. Porque el video ya tenía casi 30 mil visitas. Y más de 300 comentarios. Es más, había un comentario por minuto. Yo no sabía nada. No entendía nada de lo que estaba pasando. Desde mi punto de vista yo solo había hecho un video chistoso. Que no esperaba que nadie más viera. Y fue cuando el número de suscriptores empezó a disparar. Técnicamente se elevó casi un 120% de su número original. De lo cual de cierto modo estoy agradecido. Pero por el otro lado sé que... Se podría considerar que no son suscriptores legítimos. Y bueno, había una gran variedad de comentarios en el video. Desde los inofensivos que simplemente eran tipo como... La cara de Nimu. Yo creí que era Veid. O otro tipo de comentarios en los que... Donde tiraban bromas diciendo que... Ellos pensaban que en verdad era el Dead. O cualquier otro youtuber. O un señor de 50 años. Bromas bastante inocentes que incluso me hacían reír. Luego había otro tipo de comentarios. En los que me escribían una biblia gigante. Pero realmente gigante. Ocupando todo lo que YouTube les permitía escribir. Sobre de que debería de borrar el video. Tirándome la culpa de que Nimu abandonaría las redes. Porque ella hace un tiempo había comentado. Que si su cara se filtraba. Abandonaría internet. En su momento esto realmente no me importaba mucho. Porque como dije había como otros 20 videos antes que el mío. Y en el momento que estaba leyendo los comentarios. Ya había miles de videos al respecto. Pero por alguna razón el mío fue de los que más pegó. Y por cierto no. Nimu no dejaría nunca su carrera como VTuber. Aunque su cara fuera revelada por completo. Y te explicaré por qué. Porque a la gente le gusta comer. Sí, eso es todo. Mi mamá siempre decía. La gente se puede acostumbrar a cualquier cosa. Menos a no comer. Y en el caso de Nimu eso trabajo. Es imposible e ilógico que deje de ser VTuber solo por algo como eso. Pero al parecer hay mucha gente que en verdad lo creía. Tanto que no me dejaban de dar sermones y biblia sobre lo que debería hacer. Pero vale, en ese punto lo respeto. De una forma u otra es su privacidad. Y puedo entender que el video hubiera sido algo malo de subir. Cosa que para el momento en el que yo lo hice. No lo consideré tan malo. Porque lo único que yo quería hacer era esa broma de Flapjack. Porque cuando se me ocurre una broma tan tonta como esa la suelo crear en video. Claro ejemplo es este pequeño short. Que habla sobre las cosas que te puedes teleportar en League of Legends. Pero en verdad ese video fue toda una excusa para poner al final A. Sí, solo por eso lo cree. Al igual que solo por eso cree el de Nimu. Pero bueno, continuando con lo de los comentarios. En ese punto todavía eran comentarios decentes, ¿no? Entendibles. Luego en el siguiente escalón más bajo de los comentarios. Estaba la gente que se estaba peleando entre ellos. Llamándole simp a cualquier persona que pusiera algo. Es como te ponían hola. Ah, eres un simp. A ese simp ponía simp. Y le ponían simp. Carajo, ¿no se sabe en otra palabra? El público de Nimu es bastante raro. Y no me refiero a todos. Porque muchos simplemente se lo tomaron con humor. Pero otros tenían una batalla campal en los comentarios. Pero ok, todavía ese punto es tolerable supongo. Y luego llegamos al otro punto aún más bajo en los comentarios. Y es cuando me están amenazando directamente. Insultándome, deseándome la muerte. Y amenazándome de muerte. Y todo porque suben video de Nimu. Y fue como de, vato, no te conozco. Y ya quieres matarme. Y no hablo de que solo hubo un comentario. Hubo muchos de ese tipo. Pero aquí todavía puedo entenderlo. Y esto se debe a que los que escribían este tipo de comentarios. Tenían una redacción y ortografía bastante cuestionables. Y con mirar su imagen de perfil. La imagen de perfil de mi canal es una buen toda bonita. Así que realmente espero que los que escribieron ese tipo de comentarios sean niños. Y no un adulto de más de veintitantos años. Que le parece bien amenazar a alguien que no conoce de muerte. Si son niños es entendible. Soy una persona que es capaz de comprender eso. Pero niños. No, no está bien hacer eso. No, no está bien ir por el mundo siendo un subnormal. Eso a mí me costó aprenderlo. Y créanme, con el tiempo se les va el odio. Y aún en este punto tolero todo lo que me dijeron. Porque joder, juego League of Legends. Y en el rol de jungla. Estoy acostumbrado al flameo y a la toxicidad. Porque todo tóxico nace y muere en League of Legends. Y ahora continuamos con el último nivel de los comentarios. En el que empezaron a atacar a Nimu por su apariencia. Comentando cosas como estoy decepcionado de su apariencia. Es horrible. Entre más cosas desagradables que escribieron en los comentarios. Que los leí y hasta yo me sentí mal. Porque Nimu tiene que tratar con este tipo de gente tan subnormal todos los días. Y fue cuando empecé a recapacitar que debía de poner el video en privado. Y esos comentarios eran unos cretinos totales al respecto del tema de Nimu. Por favor, no tardar ni una hora en doxiarla. Sacar sus cuentas principales y averiguar dónde estaba viviendo. ¿Qué carajos les pasa? Esos para mí ya no tienen mucho por dónde perdonar. Porque, oh, por cierto. Hubo otros comentarios que ni siquiera YouTube me dejó leerlos. Los burró en automático. Ni siquiera me preguntó si los quería borrar. Los burró de una. Así que no tengo la menor idea de lo que escribieron. Pero para que YouTube ni siquiera me dejara leerlos. Y me pusiera la notificación de una de que fueron bloqueados. Deja cosas en que pensar. Y de un modo u otro. Ahora respeto a Nimu en tanto su aguante mental. No cualquiera puede sobrellevar tanta basura. Así que, y eso. Al final terminé dejando el video en privado. Y chicos y chicas. Por favor, recuerden que detrás de todo VTuber. Hay una persona. No sean tan mala gente con ellos. No digan que simplemente, oh, perdió la magia porque reveló su cara. Por favor, sigue siendo la misma persona. Pero hay gente especial en internet. Ahí lo dejo. Y bueno, una vez tratado todo este tema de Nimu. Del que no pienso volver a hablar. Porque este canal no se trata ni de chismes. Ni de clips de Nimu. O de ningún otro YouTuber o VTuber. Este canal es exclusivamente. Sobre videojuegos, League of Legends. Y ediciones piteras. O random. Porque soy un creador de contenido por diversión y no por obligación. Y aún así, después de haber escuchado todo esto. Si fuiste una de las mil personas que se suscribió al canal. Y espera que siga sacando clips de Nimu o chismes. O cualquier otro tipo de cosas conflictivas. No va a pasar. Pero, si te gusta algo de lo que comenté anteriormente. Puedes quedarte. Y tal vez esta comunidad vaya creciendo poco a poquito. Puedes encontrar gente bastante linda. Y claro, si en verdad no te interesa nada. Puedes desuscribirte. No tengo problema alguno. Pero si es lo contrario. Siempre serás bienvenido aquí. El único requisito es tener sentido del humor. Y bueno, eso fue todo. Soy el Phantom. Y subo video cada vez que me flamean. Ay carajo, ya lo hicieron. Ok, ahorita subo el video de Kindred. Adiós. Adiós.